Don Luis Toro, bájale ya la soberbia, pelado. ¿Por qué? Porque al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Usted cree que él es sabio? Él no es sabio. Él no es sabio, porque si fuera sabio no hubiera dicho que la gente tiene que ser pobre en el ministerio católico. Cuando la Biblia dice que Cristo con su pobreza, no se le creció. Pero a él también le dan ofrendas. Le dan. ¿Qué piensa usted de Luis Toro? O sea, todo Luis Toro. Hermano, sigue con su altivez y con su arrogancia diciendo que es que él es una crema, que él es un erudito y que él comprueba que María no tuvo hijos. Así que si le comprobamos lo contrario, que nos manda a todos a comer mamoncillos. ¿Se ha comprobado que ningún pastor protestante, como lo llama él, se lo ha ganado en ningún debate? Yo lo invito a que haga uno conmigo. Si tiene pantalones, venga y lo hace. ¿Usted cree que usted se lo ganaría? Yo se lo gano, ¿sabe por qué? Porque yo le muestro tres cosas que usted hace como católico que Dios nos las mandó a hacer. Yo ya tengo mi guardado para usted. Empezando por esto, el rojo, entonces, el matrimonio y el lecho sin mansilla. ¿Y Dios creó a Eva para qué? ¿Para que cogiera por allá o para que estuviera con Adán? Y ustedes obligaron al ministerio católico a no tener esposa, voto de castidad. Se mató a Eva. Se dice que él ha estudiado mucho la Biblia, demasiado. Si ha estudiado la Biblia, no ha leído Génesis. Y ha estado en muchos países. Sí, y no ha leído que Cristo tiene una esposa. Y no ha leído la Biblia que Dios habrá le dio un hijo. Él ha andado de país en país en país y haciendo debate en Perú, en Argentina, en todas partes. Nadie lo ha ganado. Porque es que él maneja lo que no conoce la sociedad, la teología gramatical. Es decir, él va a mensajes que están en libros, que eso no lo sabe nadie y por eso les gana. Pero si tiene un enfrentamiento bien bueno bíblico, aquí me tiene, papá. Listo, un mensaje. Despídese ahí. Saludo para toda la humanidad en el nombre de Jesús y don Luis Toro. Bájale, ya la soberbia, pelado. ¿Por qué? Porque al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Usted cree que él es sabio? Él no es sabio. Él no es sabio porque si fuera sabio no hubiera dicho que la gente tiene que ser pobre en el ministerio católico. Cuando la Biblia dice que Cristo con su pobreza no se rejeció. Pero a él también le dan ofrenda. Le dan. Es que, hermano, no solamente el ministerio católico, él como influencer. Pero ¿sabe qué está haciendo usted? Usted está aprovechando las palabras rebuscadas de visionario que se aprendió. Y les está enseñando. Pero ¿por qué no enseña usted qué? ¿Qué significa que Cristo es el cordero que quita el pecado? ¿Cómo lo quitó? ¿Cómo quitó Cristo el pecado del mundo? A ver, ¿lo quitó? Entonces no existe el pecado, papá. Usted no sabe eso, mi hermano. Hay cosas que usted vea. Frito. Bueno, Jorge, muchas gracias. Saludo cordial para mi talvo y para todos en el nombre de Jesús. Amén. Hablaremos de Luis Toro. ¿Quién es Luis Toro? Luis Toro es un representante virtual de contenidos y de la iglesia católica apostólica romana. Pero es un hombre. Es un árbol. Y hay dos tipos de hombres. El trigo y la cizaña. El que dice ser apóstol y no lo es. ¿Qué nos garantiza que Luis Toro es un falso profeta? ¿Qué nos hace creer que este hombre, que es común y popular en los medios, sí es un verdadero o falso profeta? ¿Qué? El hecho de uno o dos millones de seguidores, un salario en las redes sociales abundante, dos o tres contenidos que lo viralizaron por temas, no lo hace ser un apóstol. Pero dos cosas incorrectas en la Biblia, si lo hace ver como un falso profeta. Luis Toro no sabe sobre el bautismo. No sabe. Empezando. Porque la iglesia católica, apostólica y romana, la cual pertenece a Luis Toro, realizan ceremonias que cuestan dinero. Eso es ser un falso profeta. ¿Por qué? Porque los profetas no debemos llevar ni bolsa, ni alforja, ni cordón en vuestro cinto. Puede ser que con dos o tres contenidos él halló gracia ante muchos. Pero, ¿qué tal la misa de los muertos? Para sacarlos del purgatorio. Esa es una falsa profecía. Empezando porque al muerto no se le hace la misa. El muerto está en el sepulcro. O en la bóveda. Luis Toro no ha perdido ni un debate. Tiene más de 50 debates en las redes sociales, no ha perdido ni uno. Pero conmigo lo pierde. Y yo lo reto. Yo lo invito para que hagamos un debate acerca de la garantía que usted le da a las familias de los hombres y mujeres que van a las misas para espiar las almas del purgatorio y pasarlas al reino de los cielos. Con eso pierde el debate conmigo. Porque no lo va a encontrar en la Biblia. El muerto muerto está. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a Dios que lo dio. Pero ustedes crearon un purgatorio. Ahora, yo le pediría que le mostrara a un mundo entero en qué lugar exacto está el purgatorio. Porque si usted mira hacia arriba es espacio. Y si mira hacia abajo, doctor, si usted mira hacia arriba es espacio. Y si mira hacia abajo es espacio. Y si se subía a un satélite o a una base espacial veía a Júpiter, Saturno, Mercurio, Plutón, Vénus y el sistema solar y las estrellas. Entonces, ¿dónde está el purgatorio? Y tiene que mostrarme en la Biblia qué alma fue al purgatorio. Porque es el hades y es el seno diabrán. Ahora, Jesús dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas ahí. Pero no, lo es purgatorio. Yo he visto las alturas y la santidad. Ahora, póngame atención. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra cuyas moradores son como langostas. Y Jesús está a la diestra de Dios en un trono. Hay un trono y uno sentado. Hay millones de ángeles entre donde está el purgatorio. Ahora, tiene que mostrarme el método para sacarlo del purgatorio. Empezando porque ¿qué es el purgatorio? El purgatorio supuestamente ustedes está lleno de almas. Especialmente usted y eso es una falsa profecía. Eso lo hace usted un falso profeta. Enseñar sobre el purgatorio lo compromete con la teología porque no hay purgatorio en toda la Biblia. No lo hay. Pero ustedes se lo inventaron para captar almas ingenuas y cobrarles plata por misas a cuerpos descompuestos ya por la materia inerte. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. A Dios que lo dio toro. No vuelve al purgatorio y no hay forma de sacar un espíritu de ningún purgatorio. No ven a las ánimas benditas que se encuentran en el purgatorio espiando culpas allá. O sea, que hay redención después del purgatorio. ¡Qué falso profeta, hombre! ¿Cómo va a haber redención? Desde un purgatorio cuando la redención la da Cristo por gracia y nos salvó desde antes de la fundación del mundo, hombre. Para Dios. He venido con Miguel Montalvo y su esposa Mari al Parque de las Luces Antiguo Pedrero y nos encontramos con un caballero que humildemente nos ha permitido tener un diálogo con él al cual le vamos a hacer cinco preguntas que tienen que ver con la vida espiritual de él. La primera es la siguiente. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, hermano. ¿Usted podría testificarle a la humanidad, a las personas que nos están viendo, si usted considera que alguna vez en su vida ha sido bendecido por Dios? Sí, señor. Primero, no soy yo el que lo digo. Él lo dice. Ahora, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. ¿Alguna vez usted se ha acostado y ha dormido en una bendición y una felicidad? Sí, sí. Aleluya. Tercero, no puede recibir el hombre nada que no le fuera dado al cielo. ¿Usted cree que todo lo que usted tiene se lo ha dado Dios? Sí. Cuarto, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Usted se siente protegido por Dios? Sí, señor. Y quinto, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Hermano, ¿usted cree que alguna vez en su vida Dios le ha dado a usted pan y bebida en medio de su necesidad física para alimentarse? Señor. Hemos hecho cinco preguntas a una persona que dice que sí. Entonces, ¿qué hacemos, Miguel? ¿Seguimos haciendo esto? O, o, digamos, ahora, ahora bien, caballeros, yo le quiero decir una cosa. Hay, hay cinco millones de visitas y de, y de usuarios y de espectadores que siguen a Miguel. Pero tenemos como veinte o treinta personas que están deseosas de que aventemos estos teléfonos y dejemos esto y lo tiremos al aire, nos insultan. ¿Qué consejo nos daría usted a él y yo en vista de lo que estamos haciendo y en vista de lo que dicen acerca de nosotros? ¿Qué estamos haciendo algo malo, no? No, no, esperemos a ver que él nos aconsegue. O sea, cien personas se comunican y nos dicen que dejemos esto o que mentiros, es decir, que dejemos de hacer esto. Y cinco millones nos dicen que sigamos. ¿Usted qué nos aconsejaría a él y yo? Yo digo, pues la voluntad de Dios es perfecta. Lo que ustedes hacen para mí me parece muy agradable, pues, y a mucha gente le hace falta que alguien le dé consejos, que alguien le escuche, que la sabiduría que usted tiene. Aleluya, hermano. Póngale cuidado. Con consejos así y palabras así a ustedes, los de izquierda, para abajo, porque yo no voy a dejar, hermano, que un hombre que es educado me aconseja que siga por dos o tres que me dicen que porque soy un gamin no puedo hacer nada. No, hermano, yo sí. Ahora bien, vamos a preguntar al hermano. Hermano, cuando usted ha visto los videos de nosotros, ¿usted se basa en que nosotros somos indigentes o gamines o en el mensaje? En el mensaje. Lo que usted proyecta por medio de Dios. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz. A los que no nos quieran, hermano, ahora yo le quiero hacer una pregunta a usted en vivo para las cámaras. ¿Usted culparía a Dios o me culparía a mí porque en este momento no tengo los medios para vivir como he vivido a otra persona? Ahí la culpa, o sea, tendríamos que echarle la culpa a Dios o a mí o simplemente respetar y dejar que las cosas sean así porque yo ahorita no los tenía pero ya los tengo. Hoy estoy así. O sea, ahí, hermano, ¿qué diría usted al respecto? ¿Usted cree que Dios a mí me está humillando al yo estar así? No, no, no. No, porque la palabra la contradeciría al respaldo. Si hay respaldo en la palabra es porque Dios está con nosotros. Lo que pasa es que hay gente que quiere atacar a Miguel como influencer para que él no siga haciendo esto, esperando él que esto se haga viral y YouTube o Tito pues le remunere por el trabajo y ellos no quieren. Quieren es que la plata de YouTube o Tito solo le llegue al influencer de Estados Unidos y Miguel es una persona humilde que está trabajando. Entonces, hermano, usted nos aconseja que sigamos adelante. Claro, sigan adelante con ese actitudismo, con la alegría, dando el mensaje. Habla mucha gente de Puerto Rico. Claro. Tantas personas así. Y mucha gente busca al Señor. Yo cuando lo veo, yo cuando le preguntan cosas a él, él tiene una sabiduría que no lo tiene pues muy poquita gente. La gloria es para Dios. Y gracias a Dios pues que me dio la oportunidad de conocerlo a ustedes. Y sigan adelante. Sigan adelante que Dios les va a dar fortaleza y de todos ustedes. Miguel es cierto, él menciona mucho en los videos. En esos videos lo han subido las personas. Esos videos que suben en TikTok yo no soy el que los subo. La gente se los roba y los sube. Claro. No, y nos han robado páginas, hermano. A él le han robado tres veces las páginas. Él me menciona mucho, Miguel. Él me menciona mucho en los videos. Es cierto. Es que el patrón mío, el jefe mío, mi papá, mi tío, esto es una bendición. Hace 200 videos. Pero es que él ha sido hasta ahora a las seis de la mañana ya buscándome para la pieza y para comer, hermano. Entonces la gente quiere que él no haga eso. Dice que yo me lo merezco, hermano. Siempre cuando uno hace algo de corazón los demás pasan en segundo plano. Miguel se acercó hoy y me invita a desayunar y me va a dar para que pague la dormida. ¿Usted cree que yo se los debo recibir o no? ¿Y que eso está bien o no? No, ya. Usted por educación porque usted no lo está pidiendo. Él me lo regala. Eso lo está ofreciendo. Y él no me está pagando ni estamos... No, y él lo está ofreciendo porque lo estima, porque le nace. ¿Usted qué me diría a mí? Teo, lo hago recibir y lo sí o no. Oye, recibirlo, pues. ¿Y los que me dicen que no lo reciba? Claro. Vea, él abrió su billetera y se despojó. Oye, esto es mucha plata, hermano. En las manos de Dios. En las manos de Dios esto es una riqueza impresionante. Hermano, lo dejamos. Ah, muchas gracias. Dios bendiga su vida y gracias a usted por... Mi nombre es Johnny. Hermano Johnny. La llave en... La llave en las redes sociales Miguel Montalvo con el equipo este. Así es.